No le da atención, no le da lo que quiere, como una niña caprichosa se acaba de tirar al suelo y hacer berrinche Cuando los hombres dejan de cimpiar el mundo de las mujeres colapsa y es tanto así que algunas se dedican a hacer berrinches en espacios públicos Es lo que verás a continuación en la compilación de clips y si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí en agradecimiento a tu apoyo Un saludo especial para los miembros del canal, sin nada más que decir, comencemos Pregunta seria para los hombres, detente allí que yo te quiero leer, ¿dónde están escondidos los hombres que conquistan a las mujeres? Ni idea, chao, adiós Bueno, dejaron de cimpiar, dejaron de comportarse como unos babosos, se tomaron la píldora roja, no quieren regalar validación, así porque sí Y échemosle un ojo en los comentarios La respuesta es que los hombres llevamos mucho tiempo recibiendo rechazos y maltratos de las mujeres Si se acabó el amor, todo es plata Están allí en tu agenda de contactos a quienes dejas como amigos Exactamente, aquellos que ella quiere que la conquisten, pues esos no la conquistan, no la prefieren, no la cimpean Acá pone Hombres que conquistan o que ruegan o que insisten ya quedaron en el pasado Y por último, uno coloca acá Estamos ocupados trabajando, haciendo dinero para comprarnos un carro y una casa Amén, hermano A esos caballeros que nos conquistan, que se ganan nuestro corazón, que son detallistas, que son amables Que se lo ganan, que se ganan las cosas, que se esfuerzan día a día ¿Dónde están metidos? Porque últimamente los hombres quieren todo fácil O sea, me he dado cuenta que ningún hombre se quiere esforzar Que es así como que, ah bueno, tú me gustas, yo te gusto, bueno, vamos a darle Y las cosas no son así Eso nos desmotiva a nosotras las mujeres A mí no me importa No, qué mal, qué mal Pero habla por sí misma, porque hay muchos hombres que están dispuestos a hacer lo que sea Por mujeres que sean recíprocas con ellos Ahora, como dijeron en el comentario anterior, seguramente no le debe faltar un listado de amigos De la vieja escuela y levante la mano las que son de mi team Me pueden comentar que eso nos desmotiva, eso ya como que nos corta toda la pasión A nosotros nos gustan los hombres que conquistan ese proceso Mediante el cual el hombre te demuestra que lo que dice es verdad Tengo casi 40 años, gano 1500 pesos por semana Doy pensión alimenticia, no tengo casa, ni carro, ni futuro Pero mínimo me merezco una como esta Si no es así, no quiero A mis 33 años he dado viviendo sola ya por 4 años Manteniéndome independiente, haciendo toda vaina Y no hay nada que me encantaría más que estar como con una pareja Y decir, y que baby, se estrenó hoy, vamos a comprar pizza, vamos a hacer algo Como que todo un plan Y no lo tengo, miren, lo que yo necesito es como un novio part time Y ya, ya No crees ¿Por qué mi novio se emociona por Cristiano? Porque Cristiano Ronaldo está llorando Y cuando yo lloro me dices que yo tengo la culpa Que soy una llorona ¿Por qué sientes más por un jugador de fútbol que por mí? No la entendería Falsas creencias que tienen las mujeres de los hombres Que son básicos y simples No Somos prácticos Que no saben lo que quieren No Simplemente no nos gusta precipitarnos para tomar la mejor decisión Que tienen miedo al compromiso No Miedo a que no nos hagan daño y manipulen nuestros sentimientos de nuevo Y bueno, lo que estoy a punto de mostrarte es lo que refuta la idea de esta señorita Los hombres que conquistan, los hombres a la antigua Y bueno, ¿por qué los hombres ya no quieren hacer esas cosas? Por esto Presten atención Le está diciendo preciosa No es una falta de respeto No lo es Ahora, si fuera el antónimo de preciosa Pues bueno, es entendible que reaccione así Pero mira cómo reacciona Preciosa, decirme hasta luego preciosa no es respetarme ¿Vale? Y este vídeo Este vídeo va a ir a las redes ¿Vale? Uy, qué miedo Miren cómo estoy temblando ¿Vale? Si te acercas, le dices preciosa Te queman en las redes Y luego preguntan ¿Dónde están los caballeros, los chapados a la antigua? Se cansaron Viejos, se cansaron por esto Y no solamente por este vídeo Sino porque en muchas ocasiones pasa Y se puede ir a peor Para la próxima vez te lo piensas dos veces antes de molestar a una persona por la calle Qué pinche vergüenza me das ¿Cuál es tu nombre? Madalena ¿Tienes un abogado? Quiero decir No realmente Pero un poco No Quiero decir ¿Quieres ser mi abogado? No, no Rejate ¿Te acuerdas cuando me cagaste con un pibe? Y ese pibe Después lo cagaste conmigo Ahora somos amigos Amigos antes que zorras ¿No? Sí Es un 10 Pero ha tenido más de 10 relaciones antes que tú Teniendo 20 años 10 son muchas Y fíjate Este vídeo se hizo viral recientemente Pero esto pasó hace un mes Según tengo entendido Y esto pasa cuando los hombres dejan de simpear Chequen esto No le da atención No le da lo que quiere Como una niña caprichosa Se acaba de tirar al suelo Y hacer berrinche Mirá como se alocó Se tiró al suelo Y el men como si nada Es una mujer totalmente desquiciada Como si fuera la hija Ahí la dejaron nomás No le regalaron validación Y así reaccionó Y voy a explicarles Por qué No tengo novia Porque no quiero ¿Ok? Me gusta la computadora No quiero tener novia No quiero ¿Se entienden chicos? No quiero tener novia Me gusta la compu A ver muchachos Les explico una cosa como es la siguiente Yo no quiero ganar chico de tener novia No sé Seis meses Un año y separarme Yo no me pongas de novia Voy a tener cuatro pibos Esa chica ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si fueras un coche ¿Cuál serías? Yo creo que sería el Lamborghini ¿Por qué? Porque cualquiera no me puede tener Y mirándome a mí ¿Cuál crees que sería yo? Bueno La verdad no creo que llegues Ni al transporte público ¿Por qué? Porque cualquiera te puede montar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás single? Sí Ok Voy a ver el chat Gracias Ajá Te estoy esperando Desde las 12 del día Todo el día viendo partido Vas a quedarte viendo partido Hasta mañana Hasta mañana Y es así nomás Como en la actualidad Los hombres ya no quieren Regalar su validación O quieren portarse como babosos O perritos falderos Yendo detrás de ellas Esto no quiere decir Que en una relación Por ejemplo Debas ignorar la teoría De tu pareja O debes de quitarle la atención Así sin más No para nada Pero creo firmemente Que si trabajas en tu proyecto De vida No estarás 100% dedicado A tu pareja Lo que provocará Que ella misma Pierda el interés en ti Y bueno Ya saben a lo que me refiero Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Por favor regálame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Si te enteras De todo el contenido Que está por venir Los invito a suscribirse Si estarán apareciendo En este listado de aquí Y en agradecimiento A su apoyo Nuevamente un saludo especial Para aquellos miembros del canal Los invito a ver Este par de videos Bien relacionados con la temática Y nos vemos en una próxima ocasión Cambio y corto ¡Suscríbete al canal!